...tener el triunfo en una técnica analizada en actividades ilimitadas, o prensa arbitraria. ¡Guau! ¡Qué bien! ...es el pedo de vino para las dos, y de los sabores. ¡Ay, va, que les voy a echar a la tinta y a la tarta! ...es el pedo de vino para poder dar algo mejor. Yo me he hecho de ahí, que yo me he hecho de ir a comer, no voy a dejar nadie. ¡Qué guay! ¡Ay, mi chorro! ¡Hola, Kari! Oye, que tienes que ir tú a recoger a los niños. ¡Yo estoy hasta arriba! ¡Qué guay! 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 Pruí a los alimentos. ¡Pruí a los alimentos! ¡No! ¡Es lo que ven el momento relleno! ¡Me gusta! ¡Me gustan! ¡Me gustan! ¡He pedido alguna vez! ¡Sí! que no me gusta y no quisiera hacerme demasiadas ilusiones y dale 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 ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Mira que es olivar. Vamos a estar comiendo fresa. ¿Un pepinillo? ¿No quiere? ¿No quiere? Ahora no quiere. ¿Es un pepinillo? Un tiro y... ¡Ay, Mario! ¿Cuál? Pepinillo, mire. Si quieres salir al colesterol, no te vas a quedar. ¿Qué queréis cuidarse, no? ¿Qué queréis llamar? Ah, no, va. ¿Venís? ¿Venís? A comer. Se destapa ahí. ¡Toma! Otra vez para aquí, ¿sabes? Otra vez para que no empuja. ¿Eso? ¿Eh? 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 ¿En qué color es? ¿En qué color es? ¿Me doy las piernas? Si no había ido yo en bicis, 5 años, 6, 6. Lo peor de esas bicis es el asiento. El asiento de la cinta es el asiento. ¿Qué pena? Sí. ¿Qué pena? No. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ah! ¡Qué pena lo llevo de la lata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso lo calentamos o así de tipo? Por mí, así. Las manchas más difíciles. Hace mucho calor, pasta de calentón. ¿Pero no lo echas? ¿Aquí he puesto los platos, pues todo. Todo está bien. ¿No lo echas? ¿Aquí he puesto los platos, pues todo? Todo está bien. ¿No lo sacas?